Ya no hay nada Que no podamos lograr Ya verás No, no, si no hay nadie Que nos pudiera parar Vamos juntos Es genial Nos queremos hasta todo dar Tenemos sueños Tenemos fe Nos movemos corazón Paso, paso, bien La mente ya lo decidió verás Una vez que otra vez Ya no hay nada Nada Que no podamos lograr No hay No, no, si no hay nadie Que no, que no Que nos pudiera parar Nada Más bien Un buen intento Pensé que eres del mundo El movimiento Porque la vida Es lo que es Hay mucho que dar Lo harás muy bien La mente ya lo decidió verás Una vez que otra vez Ya no hay nada Nada Que no podamos lograr Ya verás No, no, si no hay nadie No, no, no Que nos pudiera parar Ya no hay nada 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 Que no podamos lograr Ya verás No, no, si no hay nadie No, no, no Que nos pudiera parar La verdad Tienes fuerza Cada llamar Nos queremos hasta todo dar Tenemos sueños Y tenemos fe Y nos movemos Corazón Paso, paso, bien Oh, oh, oh La mente ya lo decidió verás Una vez Y otra vez Ya no hay nada Nada Que no podamos lograr No, no No, no Y no hay nadie Que no, que no Que nos pudiera parar Nada Ya no hay nada Nada Que no podamos lograr Ya verás No, no Y no hay nadie No, no Que nos pudiera parar Nada Ya no hay nada No, no Que no podamos lograr No, no No, no No, no Que no hay nadie Ya verás Que nos pudiera parar Oh, oh, oh No, no No, no Nada Nada Oh, oh, oh Que no, que no Oh, oh, oh What a lo No, no No, no No, no No, no Oh, oh Gracias.